Ah, 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 ah El triste es que se ha terminado Me dices no soy para ti Tú hablas y yo siento el miedo No quiero estar aquí Porque tú tomas mi corazón Hoy me dices adiós, lo siento Y aunque tú te vayas, te volverás Yo no te esperaré Tú me extrañas y no importarás Porque yo te olvidaré Nada queda entre los ojos Sobran las palabras después del adiós Y aunque tú te vas Sobran las palabras después del adiós Uh... Uh... Gracias. A ver si esta la canta conmigo, se supone que esta la canta. Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad de... ¡Debera! ¡Qué lindo! Como cada noche de pérdida, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas y pasar, ¿por qué te vas? Todas las horas de mi amor sigan contigo, me olvidarás, me olvidarás. Un chorazo te oye y lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Todas las horas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. Un chorazo te oye y lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hola, muy buenas noches. ¿Por qué te vas? 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 Me ha grabado eternamente, en el aire está tu voz y en tu piel, quedó mi olor para siempre. Ahora sé que es el momento de vivir intensamente, cada instante no habrá un después. Ahora estamos al comienzo, inventando nuestros sueños, pero amén, aparte la luz. ¡Gracias! 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 Vuelven los abrazos románticos, vuelven los camiones, vuelve un hombre que busca a su hija y vuelve un hombre que busca el amor. Muy bien. Entonces, el hombre vuelve para buscar a qué? Para buscar a la mujer que ama. Ah, bueno, muy romántico. Esa es la bajada, vuelve el hombre. Vuelve el hombre. Ya sabemos a qué vuelve. Sí. ¿Y es verdad que los camioneros tienen un amor en cada ciudad? ¿Ah? ¿No lo sabes? Sí, hay un amor en cada ciudad. Pienso que existe una fixación con besos acá en Chile. Todo es con besos, no tenemos que dar un beso. Besos. ¿Todo una pezona y le recibe a otro lado? Oye, pero parece, esa es como la leyenda, que los marinos tienen un amor en cada puerto, los camioneros tendrán un amor en cada ciudad. Igual que en Brasil, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? En Brasil también tenemos un amor en cada ciudad. En cada teatro. En cada teatro. En cada teatro. En cada teatro. En cada ensayo. En cada escala de ensayo. En cada película. En cada escala de ensayo. En cada escala de ensayo. En cada escala de ensayo también, claro. ¡Por amor! ¡Vamos! Y por amor bajaría la luna Para que sea el destino de esta linda locura Y por amor le dirá las estrellas que iluminen su cara Porque eres la voz bella Y por amor yo daría la vida Sin tu amor yo no sé lo que haría Es la persona indicada La que quería que mi vida llenara Me hacen decir mucho amor infinito Pero a suerte por el estilo lo quise Algo quiero ver que sea el destino de esta linda locura Y por amor bajaría la luna Para que sea el destino de esta linda locura Y por amor le dirá las estrellas que iluminen su cara Porque eres la voz bella Y por amor yo daría la vida Sin tu amor yo no sé lo que haría Y el grupo de fought Eran Y eres la persona indicada La que quería que mi vida llenara Me has bendecido con tu amor infinito, seré la suerte, tu destino lo quiso. Así hará un segundo y en el trito de mi alma está tallado tu nombre. Eres la que esperaba, la que soñaba, que era un guardiño de oro. Y por amor bajaría la luna para que sea el destino, esta lunda locura. Por amor te dirán las estrellas que iluminan tu cara, porque eres la más bella. Y por amor yo daría la vida, sin tu amor yo no sé lo que haría. ¡Venga mi fe! ¡Arriba y se! ¡Dame mi fe! ¡Venga mi fe! ¡Dame mi fe! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué hace tiempo? Siete años ya. Desde que tu hermana me había cortado. La calle es un grupo. Antes de partir, te dejo ahí. Al tiempo que terminamos, me di cuenta que estaba en la casa... y el padre de mi familia, el hermano. No. En la carta sale la dirección donde puedes encontrarla. Hoy día llega el nuevo asistente, sí. ¡Chuta, llegaste súper tarde! Ya llegó este nuevo asistente.